¿Cómo vas empacando? ¿Qué llevas hasta ahora? Técnicamente esto estaba empacado desde antes porque me dijo que no lo desempacara. Y también compré todas estas cosas. Creo que es absurdo que Michael haya estado fuera de la cárcel por dos semanas y todavía no nos hayamos visto cara a cara. Nos mensajemos todo el día, pero no es lo mismo. Creo que estoy lista para poner mis brazos alrededor de él. Pero me dijo que tenía planeada una gran sorpresa. Solo sé que voy a volar a Búfalo, Búfalo, Nueva York. Me siento re celosa por lo que pasó la última vez. La última vez que fui al aeropuerto, Michael me dijo que no viniera. ¿No vengas? ¿Qué estupidez es esa? Hay algunas cosas de las que quiero ocuparme. Ya estoy en el m*** aeropuerto. No quiere que vaya. No me importa. Esta vez puede llamar y cancelar, pero yo iré. ¿Vas a ir aún así? Sí, donde sea que vaya, yo iré. Llamaré a su oficial y diré, necesito encontrar a Michael. ¿Dónde está? Espero que ella no tenga que ir a buscarlo y que la esposa no aparezca. No sé qué haremos una vez que lleguemos. ¿Qué pasa si trato de llevarte a algún lado y ¡pum! Se pusiera de rodillas ahí mismo. No sé lo que haría. Michael y yo nos comprometimos mientras estaba en prisión, pero quiero una buena propuesta, una... ¡guau! No creo que me proponga matrimonio. Tal vez sería un... Sí, condicional. Sí, pero... ¿Y si te pide que firmes ya? No, tiene que conocer a mis padres. Ah, bueno. Tiene que venir a visitar a mi familia y cosas así. Estoy esperando el anillo antes de comenzar a decirle a la gente o a mis padres que yo estoy comprometida. Estás a unas horas de eso. Lo sé. ¿No es asombroso? Pues, sí. Vamos, veamos los anillos. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué están buscando? Ya estamos casados, pero nos casamos mientras él estaba en prisión. Bien. Así que quería regalarle algo especial y él quería regalarme algo especial. Michael salió de prisión y ha sido increíble hacer cosas en familia. Muchos cometemos errores, pero no todos fuimos atrapados. Así que... Así que Dios te bendiga. Hicimos nuestra ceremonia en prisión, en la sala de visitas en privado. Incluso Iviana pudo ir. Estoy muy feliz de hacer planes para finalmente tener una boda, para que toda la familia venga a celebrar nuestro matrimonio. ¿Tienes un presupuesto o algo en particular el cual quieras gastar? No, en realidad no tengo presupuesto. Me gusta eso, amor, sin presupuesto. Ella dice que no tiene preferencia en cosas, pero la tiene. No sé... ¿Te gusta ese tipo de cosas como algo brillante? Porque tengo algunas que brillan que te puedo mostrar. Lo sentimos, la persona con quien quiere comunicarse tiene buzón de voz. Me manda el buzón. Algunos diferentes. ¿Qué anillo le queda bonito a mamá? Este. Cuando Sara y yo nos casamos en prisión, había muchas reglas para un anillo. No podía costar más de 100 dólares. Tenía que ser de cierto estilo. Podría ser... Ah, le gustan los anillos. Me voy a casar con Sara porque quiero que Iviana se despierte con sus padres. Si no estuviera casado con Sara, no habría podido venir a Nueva York, porque Iviana no tiene 18. No le dije a Megan porque creo que ella no lo entendería. Pero cuando haya asegurado mi relación con mi hija, se lo diré. ¿Ya terminaste, Iviana? Sí, me gusta mucho este. ¿Es el que elegiste? Sara, ¿te casas conmigo? Sí. En mi cabeza planeo casarme con Megan, como cuando hablamos de vestidos, colores, flores. ¿Ya tienen fecha de su boda y todo? Esperamos que sea en la fecha de nuestro aniversario. Perfecto. Que es el 13 de octubre. Increíble, sí. Nos casamos el viernes 13. Ah, eso es bueno. Entonces todo ha ido bien. Oh, sí. Me da gusto. Cierto. Siempre dije que si me iba a casar, debía tener un sentimiento como el que tengo por Megan. Con Sara no tengo esa felicidad de, ah, sí, hagamos esto. Por eso sé que estoy enamorado de Megan. Buenos días. Ay, buenos días. ¿Vas a trabajar? ¿Ustedes ya se van? Sí. Entonces seguirás adelante con todo esto. Sí. Bueno, ya sabes lo que opino. Atenta a cualquier mujer extraña que parezca que lo conoce. Seré cuidadosa. No me alegra que ella vaya al aeropuerto por segunda vez. Para ser honesto, espero que la vuelva a dejar plantada. Pero puede que la lastime. Pero a la larga, creo que será mejor para ella si este tipo desaparece. Mi papá es sobreprotector conmigo, pero ya lo tengo decidido y me voy. Ahí está mi nombre. Hola, soy Megan. Mi nombre es Thomas. Encantado de conocerla. ¿Tiene equipaje? Ah, sí, tengo algo de equipaje. Ah, muy bien. Yo le ayudaré con su equipaje. Estoy aquí en Búfalo. Finalmente, hoy es el día en que estoy aquí a punto de verlo. Él no me ha dado ningún detalle, así que no sé nada. La próxima parada es en el hotel para prepararme porque he estado todo el día con ropa de viaje y estoy lista para cambiarme. No quiero que me vea así. Vaya, esto es tan nuevo. Elegiste uno realmente bonito. Gracias. La compra del anillo salió bien, aunque me sorprendió bastante que eligió algo de lo que me enamoré y me gustó. ¿Vas a gastar dos mil en mí? ¿Dos mil? ¿Fueron dos mil? Tal vez podrías elegir uno de menor precio. No sé, aunque me encantó. Le prometí a Sara que le daría el anillo que quisiera, pero siento que ella exageró. Megan está esperándome en las cataratas del Niágara. Para que pueda irme, necesito que Sara y yo tengamos algún tipo de pelea. Honestamente, aunque suene cursi, cualquier cosa que me des me encantará. Mami, mira eso. Solo, elíjelo. Allá hay un perro. ¿A qué te refieres con eso? Es que eres muy quisquillosa. Puede que sí, puedo ser exigente. Pero al final del día me encantará lo que me des. Eso no es cierto. Lo que quieres es tener un símbolo del matrimonio. Si no quieres un anillo, no uses un anillo. Si no quieres nada, entonces no lo hagas. Así de simple. Para mí significa que tenemos algo para siempre. ¿Y eso qué significa? Eso es de lo que estoy intentando hablar contigo. Significa, es algo que podemos comprarnos y que sea agradable y hermoso. Podemos darle significado y eso será lo único que tendremos para siempre. Una camisa puede ir y venir, esto puede ir y venir, un auto puede ir y venir. Pero eso será lo que intercambiamos. Un anillo puede ir y venir. ¿Está bien? Después de pocos segundos de tanta felicidad, solo simplemente se vino abajo. ¿Por qué querría ser básico? No estamos siendo básicos. Todo el mundo se pone un anillo cuando se casa. Está bien, y eso es lo que dije. Cuando se van a casar, todos van y quieren comprarle una casa a su esposa o un anillo a tu esposo. Y así es como saben que estás casado. ¿Por qué no hacer algo diferente para mostrar que estás casado? Está bien, y luego te vas. ¿Por qué es tan importante un símbolo? Terminé por hoy. Terminé por hoy. Cuando comencé a hablar sobre el anillo, se le metió a su cabeza y seguí molestando. Una de las cosas que me molesta de Sara es que quiere que sea quien ella quiere que sea. Y que haga lo que ella quiere que haga. Siento que es muy egoísta. No arruinaste. Está bien, tú solo contradices. ¿Contradiciendo? Sí. Tú eres el que me hace enojar. No podemos tener sensaciones básicas y simples. Déjame sola. Ve a algún lugar hoy. No quiero estar contigo. Se suponía que sería algo hermoso esto que acabamos de hacer y me hiciste sentir muy bien. Y luego te pones a decir que nosotros, ¿por qué vinimos a ver anillos para empezar? Bien. Bien. Dejaré a Iviana con mi abuela y tú te irás y harás lo tuyo hoy. Megan es tan desinteresada. No sé cómo hicimos click tan fuerte. Desde que salí de prisión, no he podido hablar con Megan tanto como quisiera. Porque estoy con mi esposa todo el día, todos los días. Vamos, Bubu. Vayamos con la abuela. Y por eso planeo ver a Megan hoy. ¡Pódrete! No me importa, Michael. ¡Lárgate! Esperar a que Michael me proponga matrimonio aquí en Niágara es tan romántico. Voy a ir a ver a Megan. Estoy emocionado de verla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!